Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión estoy en el Espacio Cultural Marco del Pong. Es un lugar que está justo donde termina la estación de flores. Te bajás, si está ahí lo ves, es apenas bajás. Estoy acá porque dijeron que hay un evento de steampunk. Y vamos a ver si puedo ver qué es lo que hay, con quién puedo hablar, a quién me puedo encontrar. Así que te entra un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer una sesión de fotos. Nada, creo. Vamos para allá. Entramos adentro y vemos que podemos encontrar. ¿Dónde empieza? Vamos para acá. ¡Gracias! 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 Tenemos el mecenario y los baños es chiquito el lugar así que vamos a cambiarnos para ir paseando y vamos tranquilo si hay alguien que se anime a hablar del evento estamos acá con el compañero Raikero Rodríguez el compañero Raichu Raichu Dapo Raichu, mucho gusto ¿Qué nos puede contar del evento? porque yo es la primera vez que vengo y imagino que la gente que lo va a ver no sabe de qué onda que hay acá el evento de hoy se realiza con respecto a mezclas de retrofuturismo ¿Qué sería un retrofuturismo? una mezcla entre el pasado y a partir de ahí tecnología futura una de las principales es steampunk, dieselpunk, atompunk, post apocalíptico entra también dentro del pozo y ciberpunk de ejemplos te puedo dar de ejemplos te voy a dar un poco de ciberpunk es prácticamente Matrix un pozo apocalíptico podemos tener en Mad Max bueno, atompunk la serie de juegos de fallout y ahí sale un mundo distópico bueno, porque trata de estallar una bomba atómica y ahí sale un mundo distópico ya que pongo quedamos en atom atompunk es como la idea de los juegos que salieron de fallout a partir de una bomba atómica en los años 50 empiezan a desarrollar distintos tipos de tecnologías y aparte el mundo distópico cae el dieselpunk es a partir de la primera guerra mundial en un mundo prácticamente impulsado por el poder diesel los motores diesel el steampunk es ya a partir de 1850 es época victoriana y es todo impulsado por el vapor prácticamente ah, yo pensé que el steampunk era como lo que englobaba todos esos términos en parte sí, pero a más detallado como lo que es el westernpunk que es todo lo que es ambientado del estilo western el teslapunk que son tecnología a partir de los principios de tesla de la energía eléctrica y gaslap que es algo más estirando a lo mágico del steampunk no sabía, todo lo que vengo a enterar yo tenía entendido como el steampunk que es un mundo paralelo donde no se inventó la electricidad y ahí llega mi conocimiento y no es tan así es más como que hubiese pasado a partir de la invención de la máquina de vapor se hubiese diseñado gran cantidad de tecnología a partir de eso ya sea vehículos, aviones, dirigibles, computadoras, todo ese tipo de cosas como directamente en vez de seguir por el lado tecnológico de la electricidad como la conocemos hoy en día hubiese funcionado a partir de vapor estaba más o menos orientado exacto lo otro yo no sabía nada porque era steampunk y bueno después del evento es una englobación de todas esas ramas si nosotros somos de las sociedades steampunk de argentina que estábamos... que tiene una página de algo que para anularlo... exactamente así como se ve así sociedades steampunk de argentina sociedades steampunk de argentina es la página también tenemos grupo primero nació el grupo nuestro en el año 2009 y a partir de ahí empezamos allá eventos empezamos a... gente conocida un poco cada vez empezó a sumarse más y más gente ahora el que está... estamos casi co-participantes del evento el organizador principal es martín cruz es el militar que está dando vueltas por ahí que es el que hizo el protagonista de la serie web que están haciendo en youtube exacto él es el organizador que impulsó para hacer el evento y nosotros tenemos nuestro evento que va a ser totalmente steampunk pero es el primer aula en este mismo lugar en este mismo lugar acá en marco depo así que seguramente no vamos a volver otra vez claro muchas gracias por hablar con todo lo que está pasando acá acá se hace muy seguido el evento acá o... es la primera vez que... tratamos de hacerlo una vez por año un evento temático ahora ha sido la oportunidad en par de... porque se está cargando Martín de hacer dos este de él en este caso y después de nosotros después tenemos invitaciones a eventos para participar como... o donde están para dar a algunos a conocer o a veces si el lugar es muy grande nos dar con un audio completo para hacerlo todo este informe ¿Alguna sugerencia para la gente que está bien servida para motivarlo a... averiguarlo un poquito más? pueden ingresar a Sociedades Tiempo de Argentina tenemos página web página de facebook instagram y el grupo de facebook finalmente se puede contactar con nosotros pueden venir a cualquier evento que esté con nosotros somos gente muy copada pueden venir, charlar le damos una mano para... cómo empezar a encaminarse con lo que es el Stimpa y pueden divertirse prácticamente con nosotros es bueno saber muchas gracias y nos vemos en... no sé si... no... acá... nos vamos a terminar el video acá nos vamos a terminar el video nos vemos en septiembre exactamente un género netamente literario pero luego se hace referencia a un momento histórico donde las máquinas a vapor eran algo que influenciaban en este estilo como pueden ver todos los accesorios que ya tienen en cuanto se con este estilo de ganas cosas fueron así los tipos tan influenciados por la obra literaria de Julio Garnes Wells se podría decir que imita una especie de ficción especulativa victoriana es un género según el urbanismo la tecnología y los avances científicos únicamente esto por lo tanto los diferencia de Wild West Steam God y Glass Blanc Fantasy que son sus géneros derivados que harían elementos de fantasía y magia cosas de estas que ninguna forma parte de el Stimpa las características básicas son como otros retosuturismos su nombre refleja forma de propulsión en auge de ese momento y en este caso es el vapor o sea que esto fue en los años más o menos 1830 y 1900 y otra característica es el espíritu expedicionario conquistador y de aventura siempre específicamente dentro del marco de las ciencias tradicionales descartando totalmente cualquier tipo de vinculación con las fantasía, magia o ciencias ocultas novelas como Las puertas de nubes de Tim Powers y La máquina de diferencial de William Gibson Ibsen y Bruce Starling Bueno, muchas gracias para la noche Bueno, eso es todo lo que pasó en Tina Dystopia Creo que ahora sí hubo una serie de Dystopia Ay, no me acuerdo el nombre del evento que fui Bueno, espero que te haya gustado No grabé todo lo que pasó porque se pusieron a crear un pedacito de digamos un desfile de distintos géneros no solamente de steampunk yo grabé solamente esa explicación pero es porque llegué para esas o hubieron otras si hubiera tenido más memoria celular si hubiera grabado más ¿Qué más? Espero que te haya gustado el video que te suscribas y que me dejes abajo en tus comentarios qué más te gustaría ver en mis videos y cómo querés que lo haga Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!